Estamos haciendo la dotación a todo el personal de áreas verdes, puesto que estas señoras y señores trabajan todos los días en el sol, en la lluvia, y creo que es un justo merecimiento que se les da a ellas de parte del gobierno municipal, para poder colaborar un poco con este personal, gente muy trabajadora y con justo derecho creo que ellas reciben este merecimiento de la dotación de alguna indumentaria. Se les ha dado a los hombres particularmente camisas y buzos, a las mujeres poleritas para que puedan vestirse y la gente está muy conforme, así que para nosotros también es una satisfacción poder colaborar con ellos. Tenemos registrados más de 27 microempresas que han incursionado en el tema de la confección textil, para nosotros es una grata satisfacción, muchos de ellos incluso han podido sacar crédito del fondo rotatorio para emprender sus microempresas, y eso es muy bueno, ¿no es cierto? Nosotros hemos capacitado más de 150 personas, de las cuales 27 microempresas están bien establecidas dentro del municipio de Yacuyo. Todos han sido capacitados en CEPCATEX, así que para nosotros es muy satisfactorio poder saber y ver de esta gente que ya han aperturado sus microempresas y ellos ya están forjando, están haciendo su desarrollo productivo dentro de la misma jurisdicción del municipio de Yacuyo.